Bueno gente, pues ya estamos acá en la partidita en Classificatory Baby Por lo visto solamente vienen tres para acá, así que perfecto, tenemos tres víctimas Escucho, eh, escucho pasos por acá cerca, lo que significa que el enemigo anda rondando por acá, eh Tengo miedo No sé si quiera subirme o qué es lo que quiera hacer, pero bueno, hay que andar con cautela, gente Porque esto, tenemos que ganarlo Yo voy a mi destino y voy a ganar De hecho somos cuatro por acá, eh, ojo Vale, vale, a ver Uy, 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 ese men está jugando con fuego y se puede quemar, eh Vale, hay uno acá en esa casa, ojito Vale, vale, cuidadito, eh, cuidadito, cuidadito, cuidadito Voy a subirle con todo, gente A ver, a ver, a ver, bueno, no con todo, pero con cautela siempre Ojo No Hijo de su madre, eh, a ver si sale Que salga, que salga, eh, oh, eh, oh, eh, oh Uy, salió con cautela, eh A ver, a ver A tu casa Buenarda Creo que, ay, por favor Joder, que susto me ha dado Joder Hijo de tu madre Joder Ay, que susto me diste Mi programa favorito para editar, gente Es Filmora O sea, por excelencia Es un programa que lo puedes descargar en tu PC totalmente gratis Aparte ahora hay un evento especial donde lo puedes comprar por 0 dólares O sea, gratis para no tener ningún tipo de marca de agua Lo que me encanta de Filmora, gente, es que es súper fácil de usar Lo cual hace que editar un video sea súper sencillo Puede hacer edits de Free Fire, editar partidas completas, lo que sea, eh Y súper sencillo porque, como les digo, es muy fácil de usar, la verdad Algo súper útil que tiene y que me encanta es que podemos ajustar la velocidad del video que estemos editando Si queremos lo ponemos más lento Si no, lo ponemos más rápido o como quiera O sea, como se nos antoje Algo interesante son todas las transiciones que trae el programa O sea, son muchísimas y están súper buenas, loco Uf, y ni hablemos de los efectos O sea, trae efectos muchísimos Y todos, todos, todos están muy bien para editar videos y que queden súper épicos Y aparte tenemos muchísima música libre de derechos de autor Para ponerla en nuestros videos y que los videos queden epicardos Y pues bueno, ya saben, les voy a dejar el link en la descripción Para que lo puedan descargar y lo puedan usar Y nada, ahora sí comencemos con el video Bueno gente, pues ya estamos acá en la partidita insana en Clasificatory Davey Y pues bueno, a ver, cayeron tres y los tres cayeron en la misma casa Pero por favor, hay más casas en pick A ver gente, a ver qué he encontrado por acá Uy, loco, un MP cuarentona Perfecto, eh, ya con esto podré reventarlos a todos Los mataré a todos Y es lo que voy a hacer, así que bueno, vamos a ver qué encontramos acá Botiquines, perfecto Vale, uy, hay uno ahí abajo A ver, ojo Tenemos a la primera víctima Pero yo acabo de llegar A tu casita, brother, lo siento por ti Ay, pobre tiguesito Pero te tocó morir Ojo Buena Vale, 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 tocadísimo Joder El tipo bajó y subió de inmediato, eh ¿Tienes miedo? Gallina Pero bueno Uy, la escopeta que se carga, tíos Ahora sí Ya valieron, madre Esto es una flipada, tíos Ya van a ver por qué A ver, esta escopeta mete unos tiracos, loco Que de verdad le reinicia la vida a cualquier Y hoy, caralla, que me va a matar Uy, casi me mataba, loco Me las vas a pagar Hijo de su madre Pero bueno, vamos a ver Que hay uno acá, ojo A ver, a ver, a ver Le voy a meter un tiraco con la escopeta, loco Que le voy a reiniciar la vida Uy, puse una pared Vale, 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 vale Creo que este men A ver, a ver De hecho, creo que bajó, eh Si no me equivoco Eh, vale, no bajó Y ya no puedo subir por ahí, eh Porque a la primera vez tuve suerte Pero la segunda puede que no Y me termine matando el tipo de la casa del granero ¿El qué? O sea, la casa del centro No la del granero Ah, ya Pero bueno, vamos a ver Cómo hacemos esto, eh Porque el bro está acá arriba Y parece que no piensa bajar Y pues yo Ya no pienso subir, la verdad Porque ya no tengo posibilidad Y... Pues bueno Ojo Hijo de tu madre Pero, ¿qué haces ahí, chaval? ¡Aaaah! A casa, tío Te lo mereces Este enojó de más Hijo de tu madre Ojito, que hay uno allá, eh Loco, ese tipo sí fastidia mucho De verdad ¡Qué fastidio con este bro! ¡Uy! Uy, escucho otro por acá, eh A ver, a ver, a ver Que todavía no me encuentro solo, eh Y me estoy confiando Y no debería confiarme, sinceramente Pero bueno, gente Eso rima de repente, insanamente Y pues vamos a ver Si el brother sale de acá Para yo romperle la madre y la frente A ver, a ver Me la voy a jugar de nuevo, eh Ojito, ojito Que el brother Casi me mataba otra vez Pero bueno Estoy con vida de nuevo, eh Vaya, eres un insecto Con suerte Tuve suerte dos veces La tercera A lo mejor no Por eso no lo vuelvo a intentar Ojo ¡No! ¿Cómo puede ser posible Que no le partí su madre? A ver, a ver, a ver Vale, vale Lo bufiemos un poco Ojo ¡A tu casa, brother! ¡Perfecto, perfecto! Ojalá que venga el otro de allá, eh ¡Uy, sí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Eso, ven con todo, amiguito Ven, ven, ven Sal de ahí Uy, tiene una granita en la mano Hay que aprovechar No, no, no Es que no tengo pared Joder, joder Si tuviera una pared, loco Le rusho y lo parto O sea, lo mato Pero no tenía paredes, brother O sea, cometí un error Bueno, ¿qué se le va a hacer? Necesito una pared urgentemente Muchas gracias Ya me la dieron Perfecto, gente Perfectísimo Vamos a ver dónde está el brother, eh Vamos a ver dónde carajos está Porque ya lo perdí de vista De hecho, aquí no he looteado, eh Así que voy a lootear Ojito Vale, vale El brother no tenía mucho Pero tenía un par de cositas interesantes Y pues bueno El brother, la verdad Que ya lo perdí de vista Ya no lo veo por ninguna parte Esto me preocupa Porque siento que en cualquier momento Ojo Que volvió A su sitio de campear Jaja Soy el campero Soy el campero Soy el gran maestro Pero soy el campero Este men, brother La verdad que tiene pocos huevos Sinceramente Cobarde No mereces llamarte hombre Voy a rusharle con todo, eh Voy a rusharle con todo Ojito Ojo Uy, loco He tenido suerte ya Tres veces Este tipo Uy, loco Eh, vale Tengo una granada Ok, la granada la voy a utilizar Obviamente El brother está ahí De hecho Brother, lo siento por ti Pero te toca Un granadazo insano Ojito A ver Creo que no funciona Obviamente no Porque el brother ya se movió de ahí Pero bueno No pasa nada Esto solamente es el comienzo Y pues bueno A ver Vamos, brother Dime que sales a dispararme Ojo Cuidadito, eh Cuidadito Ojo A ver Uy, uy, uy Una granada, eh Vale, vale Con que quieres jugar sucio, eh Te mostraré el verdadero significado del mal Vale, vale Le voy a meter un tiraco No Joder Es que tiene un arma muy poderosa también, eh Vale, loco Está complicado eso, eh Porque el tipo no piensa bajar Y yo no pienso gastar mi única pared que tengo con él No, ni merga Atentos Atentos con esta jugada Atentos Saltamos por acá Ojo No puede ser No, 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 no A ver Me salió mal Me salió muy mal Me lleva la chingada No hay problema Este tipo, loco Me está resultando difícil Mandarlo al lobby Pero es que joder, hermanos Qué complicado eso, eh Este tipo Es duro de matar Joder, brother Ya déjate desvivir Ven, baja Y enfrentate conmigo O sea, vení Pero con la cara destapada Hablemos Dialoguemos Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia Vamos a ver que el brother No entiendo No entiendo qué pasa con él El tipo como que no No le interesa bajar No entiendo qué le sucede Yo mejor me largo de acá, la verdad Vámonos de aquí Irme Míralo, ahí está, eh Ahí está todavía Sigue campeando el hijo del libro Pero bueno, gente Creo que irme será lo mejor Aunque puedo hacer algo mucho mejor Tengo una idea A ver, la verdad es que el brother Tendrá que venir Eh, por la zona Entonces yo lo que haré es Hacerle creer que me fui Que seguramente eso es lo que él está creyendo Pero realmente yo no me fui Yo voy a estar acá escondido Esperando que él venga hacia mí Para reventarlo, gente Oh, interesante Qué buena idea Ojo que aquí viene, eh Ojito, véanlo, véanlo, véanlo Aquí viene ¡Ah, tu casa! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! ¡Qué difícil fue mandarte al lobby, eh! Pero te lo merecías Incluso me dejó un like ¡Gracias! A ver, a ver Me llevo todo lo que tenías, amigo Tenía buenas cositas Me llevo esta Walker Poker Y... Muy bien Gracias Vamos a dejar esta munición de escopeta Que no la necesito Me lo llevo todo, todo, todo Me largo Ahora sí que sí Estamos de lo mejor Vamos muy bien ¡Ey! ¡No! Por la espalda En serio, nada ¿Pero qué? ¡Pero coño! ¡Joder! Vamos a ver, vamos a ver ¡No! No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser A tu casa Cuidadito con el otro, eh Cuidadito con el otro Mejor me voy Porque ya Me quedé sin paredes, loco Lamentablemente Y esta zona quita muchísimo Así que mejor me largo Uy, aquí hay paredes Perfecto Uy, excelente, loco La zona aquí está demasiado ¡Corre! Por allá están disparando Vamos a ir llegando Para ver qué está pasando Y eso está rimando Sin querer estoy rapeando Y ojito que continúan disparando A ver qué está pasando El tipo No lo estoy viendo Que se está asomando Así que... Bueno, esto me está preocupando Pero yo sí Lo que solamente iré llegando Y ya lo vi arriba Que está saltando Ojito Un tiraco Lo vamos a pegar Y... ¡Ojo! No puede ser Vale, 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 vale No debía ser eso, la verdad Debí reventarlo fácilmente Pero... Yo quería ser insano Yo quería ser insano Porque la insanidad Ante todo, gente Ojito ¡Me diste, amigo! ¿A dónde vas, mi amor? ¿Pero a dónde vas? ¿Quieres subir a tu casita A campear? Pues no, mi cielo Uy, escucho otro Ey, pero espérate Pero espérate, tío Que me quieres sorprender, chaval ¡No! ¡El pitudo tupín! ¡Ay! ¡Por favor! ¿Qué pasa contigo, Hanaya? ¿Cómo se te ocurre matarme de esa forma, eh? ¿Qué falta de respeto la tuya? La falta de respeto abunda por aquí Bueno, gente Ya estamos acá En la partidita En Clasificatory, baby Y pues bueno Cayó un brother en la casa Que yo quise caer Y de hecho ya agarró un arma Escuché que fue una doble vector ¿Qué? Así que bueno Eso se hará picante, hermanos Con permisito, dijo Monchito Ojo ¡Ay, hijo de tu madre! A ver, a ver, a ver Que tiene un arma muy poderosa, eh Tiene un arma muy pedorosa Aunque no lo crean Esa pistola O sea, ese doble revólver, gente Es un arma que mete mucho terror Y pues bueno Vamos a ver ¡Ah, tu casa! Fue en arda El brother cometió el error De descuidarse de mí ¿Ya vieron, pájaros? ¡No se metan con el nene! A ver, gente Esta partida O sea, como pueden ver Tengo la venenosa Que yo O sea, ustedes saben Que es el arma Que yo más odio La verdad ¡Eso es cierto! Pero bueno Estuve leyendo Sus comentarios Y muchos me pedían Que jugara con ella O sea, como que Divo jugara con ella Para que reaccione a ella Y pues Eso es lo que voy a hacer Aparte tengo curiosidad De qué tan fastidiosa Puede ser En manos equivocadas O sea En otras palabras Quiero ver Qué tanto puedo reventar Con ella Esto va a ser interesante Vamos a ver Espero que no haya gente Acá en el granero Vale, no hay nadie Joder, yo subí ahí Como que si fuera inmortal Si hubiese gente Me hubiesen partido A la madre Y pues A casa Uy, de hecho Escucho que me llegan Excelente Vamos a ver, eh Uy, MP40 Me la llevo Claro que Shez A ver, a ver, a ver El brother Ojo Ser Ser O no ser Aniquilado A tu casita Hermano Pero que te crees Solo era un bicho Pero que te crees tú Para llegar a mi casa De esa manera Como que tú eres Rambo Llegó el lechero Vale, chavales Perfecto Eh, bueno Tengo que comprar los chips Para la venenosa Para que sea La venenosa poderosa Y nada Vamos a ello Eh, solamente tengo 400 moneditas Loco, soy pobre No tenía eso en cuenta No me digas que no tengo dinero Soy pobre Según el drone En peak Ya no hay nadie más Así que yo Me largo De acá Pero antes Voy a la tiendita Que está por aquí debajo Para comprar Por lo menos Un chip Para la Es Uy, escucho gente acá Hay que matarlo Como se debe Qué susto me ha dado Escuchar gente acá, eh Vale, 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 vale Eh, lo que pasa es que Ojo Vale, buena Buena, buena Ojo Bro, ¿qué te ¿Qué te pasó, bro? ¿Qué te ha pasado? Gente, creo que se quedó atorado ahí, eh A ver, pobrecito Debí perdonarlo Pero es que Joder Reaccioné muy tarde Pobre de él Mira, me dejó like Incluso, eh Qué buena onda No, maldita Ah, fuck Vale, 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 vale Casi me mataba ese brother, eh Uy, loco Qué susto Ese man como que estaba viéndome Hace rato Y como que se estaba ahí Quedando esperándome Y bueno Veamos, eh Veamos Tengo la venenosa gente A ver si lo preciseo Ojo Vamos Cuidadito, eh Cuidadito que le parto la cabeza En cualquier momento Uy, que hay otro de hecho Excelente Vale, 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 vale Espérate que esto se pone complicado, eh Uy, viene a rusarme Ja, ja, ja Ah, te gusta pelear Me encanta eso A ver, a ver Este brother Vale Bien, 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 bien Loco, tengo la venenosa sin veneno Ah, es así que chiste, mi Pero nada Vamos a ver Vamos a ver Que este men Está como que intentando Buggearme la mira Pero Yo no me voy a dejar Porque yo sé Que en cualquier momento Vean, claro Justamente eso quería, eh Que él venga a rushar Y ahora yo lo que hago es Una granada en la manito Hago asá Así Digo Dí que asá Joder Salto No le pe... Joder Vale, vale, vale Buena Ay, por Dios Casi me mataba, loco Uy, estuvo cerca Uy, 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 uy Ese men Fue un digno Fue digno, eh Fue una batalla épica y legendaria Tienes mi respeto, Stark ¿Saben por qué? O sea, no porque casi me mataba Sino por su determinación El tipo vino a rusharme desde abajo No le importó que yo tuviera altura Vino a rusharme Como un hombre Ese men Tiene mi respeto, la verdad Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Vamos a la tiendita de Pochino Espero no encontrarme gente Y... Pues que me dejen con... ¿Qué decías? No, para qué hables Si hay gente A ver Premio o castigo No lo sé, la verdad Pero yo creo que... Premio Porque también lo voy a disfrutar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Aunque antes voy a comprar los chips ¿Saben? Para tener... Eh... La PSS mamadísima ¡Ojo! Vale, 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 vale Y hay un tipo disparándome Ok, ok Voy a irme Voy a irme Porque la verdad Quiero pasar desapercibido Y quiero comprar los chips Vamos a ver Acá compramos Uno, dos, tres Perfecto Me quedé sin moneda Para... Para comprar paredes Pero bueno Ya tenemos la PSS mamadísima Level tres Ya valieron mates Vamos a ver Qué tanto daño hace Esta porquería Pero bueno, gente Veamos Que tenemos chavales por acá Ojito Que allá hay uno ¡Ojo! Vale, cuidadito 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 Porque esa gente Se ve muy insana Y se ve que te... ¡Eita! ¿De dónde salió ese tipo? No lo entiendo Pero bueno Eh... Ni modo Vamos a llegar por acá Para intentar confundirlo un poco Para que él no se... Uy, de hecho ya me estaba rushando, eh Te crees muy malo y rudo, eh ¿Qué le pasa a la gente en esta partida? La gente como que tiene muchas ganas de rushar Eso me gusta Ojo que hay uno allá, eh A ver Vamos Buena ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Será que muere? ¿Será que muere? ¿No se muere? No se murió ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Debió morirse Me siento estafado Aunque casi lo mataba, eh ¡Uy, ojo! Vale, 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 vale Lojo, esta veces ese La verdad que dispara muy rápido Cuando está a nivel 3 A ver, gente Aún quedamos 14 personas con vida En esta partida, eh Y acá en Prochino Sorprendentemente hay muchísima gente Tantos que yo ni siquiera sé por cuar O sea, por cuar Ir y no me puedo decidir Nada, yo me voy a meter en la zona, eh Por el momento no veo a nadie Pero yo sé que hay bastante por acá Y pues no quiero que me terminen matando Por sorpresa Vean, vean, vean De hecho disparan por aquí Voy para allá, eh Voy para allá A rushar con todo Vean Uy, loco, ahí pusieron una pared Vale, vale, vale Escucho un carro también Ojo que hay gente en el granero Loco, hay un carro por acá Cuidadito Hijo de tu madre Te mueres, eh No, cuidado Eres un manco como Jair 17 ¿A dónde crees que vas? Uy, se me salvó, eh Se me salvó el hijo de su madre Pero bueno Hay uno acá, eh A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué pasa acá Yo quiero carro El What the fuck ¿Quién fue el que me golpeó? Ayuda, mamá Me pegan Mamá Escucho borroso Mamá, métame en arroz Joder, ¿qué pedo? ¿Cómo me pegaron tan fuerte? Y el tipo de la moto sigue fastidiando la paciencia, eh Loco, tengo miedo A ver Ya no lo puedo disimular Tengo mucho miedo Mejor me largo de aquí Tráiganle una falda a la niña Es que no quiero perder, gente No quiero perder Y pues bueno Vamos a ver Eh, lo estoy escuchando, loco Ojo Vale Uno agarra un carro A ver Vamos Vamos, vamos Se escapó, ¿verdad? Genial, se escapó Uy, hay uno acá, eh Veamos, veamos, veamos Ahí está, eh Ahí está A ver, men, ojo Buenísima Es un momento de rushar Es un momento de rushar Vamos a la carga, Jor A la carga No te escapes, por favor, mi amor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, corazón? A ver si aprenden Bueno, vámonos a la zona Porque la zona, la verdad Ni siquiera la estaba tomando en cuenta Y vuelven a pegarme, por Dios Ay, otra vez No puede ser, no puede ser Aquí viene, aquí viene, eh Ojito Ojito ¡Ey! Vale, 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 vale Vete Eso, lárgate ¡Fastidioso! Ay, fuchi loco Qué tipo tan asqueroso, eh A ver, vamos Le hacemos daño Mucho daño Mucho daño Muérete ya Vale, 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 vale Lo bueno de la BCS, loco Es que te mantiene el enemigo ocupado, eh Porque si no se cura, se muere Cierto Pero bueno, a ver, a ver Que él tiene que salir Sal Buena Dime que se muere Lo maté Vale, vale, loco Confirmo Esta arma es muy poderosa, eh Lo confirmo Qué poder Y aquí viene de nuevo el tipo, eh Vale, tengo que matar a este tipo ahora o nunca, eh Ahora o nunca Vamos Vale, 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 vale Muérete ya, canalla Muérete ya, por favor No, loco Es que ese brother se va a pasar la partida completa Ahí en la moto, eh Hijo de su madre Hijo de su madre De verdad Qué asco, eh Pero bueno Uy, creo que he bajado, eh Gente Esto se pone interesante No mire, chiquita Esto se va a poner fe Ojito que hay uno ahí Acábalo No Perfecto Perfecto Dime que se muere Dime que se muere O casi se muere Por favor Muérete ya, brother A tu casa Otro que muerde el polvo Solamente queda uno, eh Así que bueno Hay que ver Dónde carajos está Creo que ya lo vi al fondo, eh Eh ¿Dónde está corazón? Sí, está al fondo Está al fondo Lo mataré en persona Uy, creo que ya lo vi, eh Creo que ya lo he visto Creo que está por aquí, gente Creo que está ahí detrás de esa pared Ahí está Es precisamente, eh Precisamente A ver, a ver, a ver A ver Ponemos esto acá Y vamos a ver quién gana Ojito ¡Vamos! ¡No! Muérete ¡No! ¡Y por Dios! ¿Cómo puede ser que yo haya perdido, hermanos? ¡Ay! ¡Dios mío! Pero me acaba de desquadar a jengar Me violó Me violó Y no me di cuenta Pero bueno, gente Recuerden dejar su like Y suscribirse Y sus nuevos en el canal Y pues nada Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho ¡Chau, chau!